Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la Iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Pero no podía ser la Iglesia Católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho. Pero valió la pena. Porque al fin estoy en casa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Estoy en Casa. Y como siempre digo, efectivamente, estoy en casa. Y estoy plenamente feliz. Porque me sé en el lugar correcto establecido por el Señor para que yo tenga una relación personal más efectiva con Él. Fíjate que interesante. Una relación personal más efectiva con Él mientras me relaciono con mis otros hermanos. Porque la fe tiene una dimensión, sí, personal. ¿Por qué negarlo? Pero también tiene una dimensión comunitaria, diríamos, eclesial. Y de eso quiero hablarte efectivamente en este programa. O sea, abordando el hecho de que somos una comunidad de que no nos salvamos solos, ni nos condenamos solos tampoco. Siempre vamos a ver gente que nos acompañe. Pues en esos dos caminos estamos siendo acompañados. No nos fijemos ya de lo que no queremos, ¿no? Del infierno y la perdición total. Fijémonos ahora del cielo. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es el objetivo nuestro? ¿Qué queremos nosotros? Ser salvos. ¿Verdad que sí? Y por eso estamos perseverantes, siempre, velando en todo momento, según dice el Evangelio. Porque dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Por eso dice Mateo 7, 21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, hace la voluntad de mi Padre. Y por eso San Pablo escribe a Tesalónica, diciéndoles, trabajen su salvación con temor y temblor. Claro, tenemos las de ganar. Porque Dios quiere, según Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que Dios está a nuestro favor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrirnos a esa gracia y colaborar con ella, con buenas obras, con oración. Entonces, para ir al cielo, necesitamos la ayuda de la gracia, necesitamos la colaboración nuestra con esa gracia, porque Dios no nos va a imponer lo que nosotros no queremos, porque hemos sido creados libres para ejercer esa libertad y poder optar por Dios o por nuestra perdición. Pero tú y yo hemos optado por Dios y queremos ir al cielo. Así que tenemos la ayuda de Dios, la colaboración nuestra y también la colaboración de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Por eso, camino al cielo, estamos acompañados. La gracia divina, mi colaboración y la colaboración de mis hermanos y mis hermanas. Aquí, entonces, podemos comenzar a hablar de una realidad maravillosa, hermosa. Una realidad, una creencia que es evidencia del gran amor de Dios. Me refiero al purgatorio. A eso me refiero. Al purgatorio. Ahora bien, cuando hablamos acerca del purgatorio, nos van a esbozar una premisa, que como todas las premisas que arguyen en contra de nuestra doctrina, es equivocada. La premisa es, el purgatorio no existe. Sería bueno preguntar, ¿qué es el purgatorio para ti? Recuerda, nunca aceptes una premisa que se arguye o se esgrime para contradecir tu fe, porque esa premisa está siempre equivocada. Entonces, sería bueno preguntar, ¿qué entiendes tú por purgatorio? Te van a decir lo mismo que yo decía antes del purgatorio cuando no conocía la fe católica. Y la cosa es que algunos católicos me lo creían y otros no me lo sabían explicar. Pero tú y yo queremos saber todo acerca de las verdades de Dios. Y por eso, tú estás viéndome y me estás escuchando y por eso yo tengo el interés de transmitirte esto, que he recibido, que he recibido de Jesucristo a través de la tradición y de la Santa Iglesia Católica. Mira, resulta que esto que arguyen para contradecir nuestra fe en el purgatorio, se basa en que el purgatorio para ellos es una segunda oportunidad que reciben los condenados para eventualmente ir al cielo. Eso es lo que se arguye. ¿Qué podemos decir? Tajantemente, eso no es cierto. El purgatorio, escúchame bien, el purgatorio no es una segunda oportunidad que se les da a los condenados para que eventualmente vayan al cielo. Eso no es así. Si, al purgatorio van solo los que han muerto en gracia delante de Dios, pero que no han logrado la excelencia, no han logrado la santidad absoluta, plena y completa, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces, otra cosa que se dice es, pero el purgatorio no está en la Biblia. De hecho, la palabra purgatorio no está en la Biblia. Y como no está en la Biblia, pues no puede ser revelada por Cristo, a lo que respondemos como católicos. Bueno, número uno, nuestro criterio de autoridad no es exclusivamente la Biblia, sino la tradición. Aún así, toda nuestra fe, toda nuestra fe, tiene un sólido e inamovible fundamento bíblico. Y a este libro hermoso le he dedicado yo toda mi vida. Y si yo he advenido al conocimiento de esta revelación, de esta verdad y de esta iglesia, fue siendo protestante. Y como protestante, yo lo único que quería era la Biblia. Por eso, el Espíritu Santo utilizó la Biblia para transmitirme, para presentarme a la iglesia que fijó estos textos sagrados, que es la Santa Iglesia Católica. Así que, debemos responder, el purgatorio está en la Biblia. Número dos, el hecho de que el término purgatorio no esté en la Biblia, no significa que el purgatorio no existe, porque estoy seguro que la gran mayoría de los hermanos, de mis buenos hermanos protestantes y evangélicos, la gran mayoría de los que me están viendo y escuchando en este momento, creen en la Santísima Trinidad. O sea, en Dios hay una sola esencia que subsiste en tres divinas personas, Padre o hipóstasis, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos, la gran mayoría de ustedes, y yo también como católico, creemos en la Trinidad Beatísima. Ahora bien, búscame la palabra Trinidad en la Biblia. No la vas a encontrar. Nosotros, la gran mayoría de los hermanos evangélicos que me están viendo y todos los católicos que me están observando, todos nosotros creemos en la encarnación San Juan 1.14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, anunció el ángel a Santa María y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces creemos en la encarnación. El verbo se hizo carne. No lo dudamos. De hecho, es una verdad de fe. ¿Podrían decirme dónde está en la Biblia la palabra encarnación? ¿Sabes qué? No lo vas a encontrar. No, no está. No está eso de la encarnación. Y otros términos más que acogemos y títulos eclesiásticos que utilizamos no están en la Biblia. Pero eso no significa que el concepto, la esencia, esa verdad no haya estado en la Biblia. Sí, Señor, lo devengamos de la Biblia. ¿Cómo podemos comenzar a entender esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia para establecer lo que verdaderamente dice la Iglesia. O sea, que no es la premisa equivocada. O sea, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es averiguar qué es lo que en verdad enseña tu Iglesia. Recuerda, nunca aceptes una premisa que se esgrima para contradecir una verdad de tu fe. Siempre esas premisas están equivocadas. A veces son peligrosas porque contienen medias verdades. Pero una media verdad no es una verdad completa. Por lo tanto, hay aquí un ejemplo que utilizo de ordinario. Yo soy Fernando. Yo soy Fernando. Yo soy puertorriqueño. Yo, Fernando, que soy puertorriqueño, soy de la ciudad de Bayamón. Yo soy natural. Yo vivo en Bayamón. Por lo tanto, todos los puertorriqueños son bayamoneses. Fíjate, te he incluido datos correctos, pero la conclusión fue incorrecta. No todos los puertorriqueños son bayamoneses. Lamentablemente, para ellos, Bayamón es una gran ciudad y yo estoy muy orgulloso de ser bayamones. Pero no todos los puertorriqueños son bayamoneses. Entonces, la conclusión de esa premisa es errónea. Lo mismo sucede cuando se arguyen acusaciones, incomprensiones o datos en contra de la iglesia. Esos datos o esas conclusiones siempre son equivocadas. Así que, después de eso, ¿qué es lo que dice la iglesia de verdad? Vamos a referirnos, entonces, al catecismo. No te preocupes, vamos a ir a la Biblia después, porque ya como que me parece estar escuchando, ¿no? Algunas personas que dicen, mira, se atiene al catecismo y no a la Biblia. Mantén el catecismo porque yo soy católico y aquí se recoge la santa tradición de la iglesia que viene a ser como la jurisprudencia que yo necesito para entender porque dice San Pedro en su primera carta que la Biblia no es de interpretación privada. O sea, yo no tengo permiso para creer de la Biblia lo que me dé la gana. Yo tengo que fijarme en lo establecido por Cristo según el magisterio pontificio porque soy católico, es la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, vamos a tenernos para entender bien este entendimiento de la iglesia acerca del purgatorio del catecismo de la iglesia católica que todos mis hermanos católicos que me están viendo en sus casas lo tienen. ¿Verdad que sí? Ustedes hermanos católicos, todos ustedes tienen en su casa el catecismo de la iglesia católica. Estoy seguro que lo tienen. Más vale que lo tengan. Bueno, dice el catecismo de la santa iglesia católica en los números 1030 al 1031 díganle si quieren 1030 al 1031 no importa con tal de que tengan fijados estos números o los anoten. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través del catecismo de la iglesia católica? Una vez más, los números 1030 al 1031 dice los que mueren en la gracia no los que mueren en pecado no los que mueren en pecado mortal. Esto no es una segunda oportunidad para los para los para los que están perdidos. Esto no es así. El purgatorio es una expresión maravillosa del amor incondicional inefable magnífico de Dios. Seguimos. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios pero imperfectamente purificados aunque están seguros de su salvación eterna o sea, se van a salvar porque son salvos aunque están seguros de su eterna salvación sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto es lo establecido. Esta es la verdad. Vamos al siguiente número 1031. Esto es lo que cree la iglesia no lo que te dicen que la iglesia cree. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados que dije al final que es completamente distinta al castigo de los condenados. La tradición de la iglesia haciendo referencia a ciertos textos de la escritura habla de un fuego purificador. Repito la tradición de la iglesia haciendo referencia a ciertos textos de la escritura habla de un fuego purificador. Entonces este es el otro elemento. Todo esto está en la Biblia. Dice la iglesia que todo esto se ha establecido a partir de los textos de la Biblia. Lo acabo de leer. ¿Cómo podríamos comenzar para explicar esto? Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. ¿Qué dice? Lo que queremos todos nosotros nada manchado entrará en ella en la Nueva Jerusalén en el cielo. Nada manchado entrará en el cielo. ¿Qué significa nada? Pues nada significa nada. Nada manchado entra en el reino de los cielos. Eso está en Apocalipsis 21 27. Ahora bien primera de Juan este es bien importante también. Ya hemos establecido nada manchado te voy a contar algo. Un día una pariente mía me pide que le explique esto del del purgatorio cómo es eso de purificar qué significa eso cómo es eso posible. naturalmente antes de mencionarle todos estos textos bíblicos lo que le dije fue porque es una pariente mía es una hermana separada pero es una persona como la gran mayoría de mis hermanos separados una persona buena una persona razonable una persona que ama a Dios y es una persona sincera por eso me entendió le pregunté óyeme aquí entre tú y yo tú crees que eres salva porque tú eres evangélica sí sí soy salva por la fe ok eso lo podemos discutir luego pero tú crees que eres salva sí soy salva soy salva ok tú crees a conciencia examinándote por dentro sin que me digas nada a mí pero siendo sincera contigo misma tú crees que tú has logrado la santidad absoluta plena y completa en ti en tu alma en tu comportamiento en tu conciencia no hay absolutamente nada nada que atente contra el amor y la santidad de Dios y esa persona me tuvo que reconocer mira Fernando yo creo que soy salva por la fe pero la verdad es que que no hay cosas de mi vida que no he superado hay conductas que no son correctas y que las estoy tratando de superar con la ayuda de Dios entonces le dices a ver entonces tú no has logrado como yo tampoco he logrado la santidad perfecta completa que pueda ser compatible con la esencia magnífica con la excelencia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo y de la Trinidad Beatísima y la persona me lo tuvo que reconocer entonces vamos a hacer examen para que te des cuenta de que la doctrina cristiana que resguarda la iglesia católica es una doctrina muy humana es muy humana porque reconoce lo que somos por eso para un católico no hay mucho reparo con decir soy pecador porque porque hacemos examen constantemente por eso es que no hay problema para un católico decir mira este yo me tengo yo me tengo que ir a confesar mira este yo necesito dirección espiritual mira yo necesito yo necesito asistir a la eucaristía yo necesito tener comunión con el cuerpo y la sangre del Señor porque es que yo necesito avanzar en mi vida de fe yo necesito progresar yo necesito santificación porque sabemos que como dice Apocalipsis 21-27 nada manchado entrará en el cielo este otro texto es bien importante primera de Juan capítulo 5 versículo 17 vamos a aprenderlo de memoria primera de Juan capítulo 5 versículo 17 muy importante este texto bíblico dice que no todos los pecados conllevan muerte eterna escucha bien primera de Juan capítulo 5 versículo 17 dice que no todos los pecados son de muerte en ustedes aquí como comenzamos a ver una diferencia entre entre pecados veniales y pecados mortales entre conductas dañinas y perversas y y conductas que que son más que son menos violentas que pueden ser reformables etc entonces no todo pecado es pecado de muerte vamos ahora a Lucas capítulo 12 versículo 59 esta frase es bien importante esta oración es bien importante porque aquí se demuestra que hay posibilidad de enmienda para las personas que mueren salva dice yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo o sea a veces morimos en deuda con Dios y Dios quiere que nos salvemos y no hemos sido tan malos y hemos sido recipientes de la gracia y que hace el Señor pues mira tú tienes que verme pero si tú me ves con esas manchas o sea tú no lo vas a soportar porque verme a mí así como tú estás todavía tú no puedes verme pensemos en esta presencia esta presencia descomunal del Señor ya ve en el antiguo testamento esa santidad que nadie podía ver la por eso hace falta llegar al cielo completamente puro esencialmente santo para que podamos verle la visión beatífica Mateo 12 32 dice al que calumnia al hijo del hombre se le perdonará pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero no se le perdonará ni este siglo ni en este siglo ni en el venidero o sea aquí estamos viendo de que hay un pecado en este caso la blasfemia del Espíritu Santo que no es tema de la conversación nuestra entre tú y yo ahora mismo pero se habla de un pecado que no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero que significa esto que si hay pecados que pueden ser perdonados eventualmente no pecados de perdición no si te perdiste Dios no lo quiera pues ya no hay quien te salve porque tú no quisiste que nadie te salvara pero si mueres en gracia el Señor en su amor inefable incondicional ha establecido este estado intermedio el apóstol San Pablo primera de Corintios capítulo 3 versículo 15 vamos a aprenderlo primera de Corintios capítulo 3 versículo 15 dice pero si la obra se convierte en cenizas el obrero tendrá que pagar se salvará pero no si pasar por el fuego entonces de ahí utilizamos nosotros la imagen de fuego que es que es fuerza elemento purificador fíjate que interesante se va a salvar pero a duras penas pasando por el fuego este es bien importante primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 se habla de un estado intermedio allí hay unas personas en ese estado intermedio repito primera de Pedro 3 versículo 19 y estas personas en este estado intermedio reciben la intervención de Jesucristo y eventualmente se salvan obviamente cuando tú leas te vas a dar cuenta que estas personas ni están en el cielo ni están en el cielo por eso el Señor por eso el Señor interviene con ellos perdón no están en el infierno y por eso el Señor interviene con ellos tampoco están en el cielo porque el Señor les saca a donde está para llevarles al cielo o sea esto es un estado intermedio no es el infierno tampoco es el cielo entonces aquí tenemos evidencia de un estado intermedio ahora bien otro texto bien importante bien importante para entender nuestra doctrina es segunda de Macabeo capítulo 12 versículos del 42 al 45 segunda de Macabeo capítulo 12 versículos del 42 al 45 vamos a leer en los instantes que nos quedan para que ustedes puedan entender y recuerden esto es importante este libro de segunda de Macabeo era parte de la Biblia de los primeros cristianos ok la Biblia de los primeros cristianos era el código de Alejandría o la Septuaginta como le llaman algunos esa escritura que utilizaban los primeros cristianos y también los judíos de la diáspora contenían este libro de segunda de Macabeo y dice el versículo 42 del capítulo 12 de segunda de Macabeo y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos el valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado efectuó entre los soldados una colecta y entonces envió hasta dos mil monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado todo esto lo hicieron mira lo que el Espíritu Santo confirma aquí en la Sagrada Biblia todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección pues si no hubieran creído en los o si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos sigo en el versículo 45 pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes voy a repetir pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes de ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe esta fue la razón por la cual Judas Judas Maccabeo ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado alabados el Señor es que el Espíritu Santo no se equivoca no se equivoca el Espíritu de Dios por eso miren y ha sido costumbre de los cristianos desde siempre cuando vuelvan a Roma cuando vayan a Roma visiten una catacumba dejen los museos por un momento y la fiesta y la comelata y vayan a las catacumbas y allí en las catacumbas van a ver grafitis del siglo primero y del siglo segundo de la época apostólica van a ver tumbas de aquellos primeros cristianos que incluían inscripciones y también grafiti en el sentido de que rogaban por el alma de esa persona sepultada en ese lugar esa era la práctica ahora bien si esa era la práctica de aquellos cristianos evidenciada por la arqueología la historia el sentido común y la biblia porque entonces no tenemos escritos primitivos de los primeros autores condenando esa conducta si esa era la conducta de aquellos primeros cristianos como vemos en la biblia como vemos en la historia y en la arqueología porque los primeros autores cristianos e historiadores no hacen mención de esa costumbre condenándola ¿sabe por qué no la condenan? porque era práctica ordinaria basada en la fe basada en la revelación basada en la santa biblia basada en la fe de la iglesia esa fe de la iglesia que eventualmente fue puesta por escrito en la santa biblia alabado sea el Señor es realmente magnífico el amor de Dios recuerden el purgatorio es una de las más excelentes y elocuentes demostraciones del amor incondicional de Dios el Señor nos ayude a lograr el nivel de santidad para poder verle algún día que el Señor nos conceda la gracia para poder ser perseverantes alabado sea el Señor muchas gracias por tu sintonía nos vemos pronto seguimos en casa Música 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 Gracias por ver el video.